Son faraul of shenny conquistando el mundo con estilo y elegancia Tony Sly Turo dos horas haciéndolo bien rico, de las chicas en su favorito Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Turo dos horas haciéndolo bien rico, de las chicas en su favorito Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama La tengo en cuatro, quiere que la rompa, quiere maltrato En mi bicho se monta, es una loca, no se controla La quiere en su nuca, para ella sola Se viene conmigo, no le gustan los novatos Pide que la folle en el patio de su casa Pide el chapuque cada rato, se alarga de la uni Follamos en el acto, 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 pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Turo dos horas haciéndolo bien rico, de las chicas en su favorito Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Turo dos horas haciéndolo bien rico, de las chicas en su favorito Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Dicen que me aman y les creo Dejaron a sus novios porque se lo hacen feo Hacemos fantasías, cumplo sus deseos Estamos en el bus, dándole al meneo Quiere todo para ella, es una golosa Quiere de mi esperma porque dicen que es sabrosa Su novio toca el timbre, no atiende mi tramposa Porque está chupando toda mi vergota Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Turo dos horas haciéndolo bien rico, de las chicas en su favorito Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Turo dos horas haciéndolo bien rico, de las chicas en su favorito Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Ato, ato, pide contacto, ato, ato, pide contacto, ato, ato, pide contacto Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh, de las chicas en su favorito, wow Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh, de las chicas en su favorito, wow Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama La tengo en cuatro, quieren que la ropa, quieren el mal plato y mi bicho se monta La tengo en cuatro, quiere que la rompa Quiere maltrato, en mi bicho semo Estamos solo los dos, bailando en el bucle de tu ex Pasemos un jefe para no preñarte Sabes que no quiero nada serio contigo Solo toco tu voz y me vengo Solo veo tu foto y me vengo Si lo quieres adentro me vengo Si te veo con otro me vengo Solo toco tu voz y me vengo Solo veo tu foto y me vengo Si lo quieres adentro me vengo Cierra los ojos que me vengo Que yo ya me importa si se entera tu novio Yo te llevo al cielo Así sea un demonio Encima mío tú vas a gritar En tu cabello me voy a vaciar Yo te llevo al cielo Así sea un demonio Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Uno o dos horas Haciéndolo bien rico De las chicas son su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Uno o dos horas Haciéndolo bien rico De las chicas son su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama La tengo en cuatro Quiere que la ropa Quiere el maltrato En mi nicho se monta La tengo en cuatro Quiere que la ropa Quiere el maltrato En mi nicho se monta La lleva el maltrato La leva La leva La inhabilita Gracias.